Te la pasas tentándome, en poses provocándome, a la vez mirándome, y yo imaginándote De semana mía, estándote a los como andé, noche de placer, inolvidable ¿Por qué me coqueteas cada vez que me ves? Necesitas juguetos, no es lo que es Cuando te pillaste a curarlo en la pared, me pone una carita de tequila, tente ¿Por qué me coqueteas cada vez que me ves? Necesitas juguetos, no es lo que es Cuando te pillaste a curarlo en la pared, me pone una carita de tequila, tente Yo no sé lo que quiere, me recibe friki pa' que la desmanteles Si no es mi auto, es los moteles, mamita no se desesperen Pa' adentro del ley, pa' bajo, pele Pa' quitarme la calentura, por lo tanto que me frontea y me cura Que me voy a judear con tu ciburra, que me va a dar de la que envicia, no de la que chula Y eso, ma, y lo quiero ver, no habrá escapatoria, será hasta el amanecer Reposiciones que te voy a hacer ¿Por qué me coqueteas cada vez que me ves? Necesitas juguetos, no es lo que es Cuando te pillaste a curarlo en la pared, me pone una carita de tequila, tente ¿Por qué me coqueteas cada vez que me ves? Necesitas juguetos, no es lo que es Cuando te pillaste a curarlo en la pared, me pone una carita de tequila, tente Muchos la tiran, pero no hay quien le gane Con su carita inocente, la chica se la trae Me envuelve su viaje, cuando se quite el traje Me pide más y que duro le encaje El juego en la cama, se prende y no se apaga Sin fronte, sin drama, duro, duro, hasta por la mañana Humo, humo, que arrebata, los dos envueltos, la zapana Con una nota que tengo contigo Mami, que tú no te bajas de encima de mí Y seguimos matándolo Haciendo enocento tú y yo Y seguimos matándolo Como te gusta, mamita Y seguimos matándolo Así que no te gusta, mamita Tú y yo Así que no te gusta, mamita Porque me conquiste a cada vez que me ves Necesitas juguetos, no es lo que es Cuando te pillaste a curarlo en la pared Me pone una carita de chiquito, tente Porque me conquiste a cada vez que me ves Necesitas juguetos, no es lo que es Cuando te pillaste a curarlo en la pared Me pone una carita de chiquito, tente Oh, oh Pookie flow Bad legs Kiko, bye El transvolver del oeste Y estoy trabajando por lo duro, papá Ella mami, la siempre con su carita inocente Pero tú sabes Mami, tú sabes lo que tú quieres Y seguimos matándolo Oh, oh Pookie flow Pa' los que no pueden creer que estamos evolucionando En la pared No puede creer que estamos evolucionando Día de los que no pueden creer que estamos evolucionando Y seguimos matándolo Conte En la pared Gracias por ver el video.